¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía. Bienvenidos a una nueva edición de Mensaje Directo, ya cerquita de la Navidad. Bueno, han visto lo que es el centro, lleno de gente, mucha gente comprando, recorriendo, buscando regalos, pero también otra nota distintiva del día es lo que está ocurriendo en los centros de testeo por el coronavirus. Muchísimas personas esperando para hisoparse, largas colas, incluso también en los laboratorios privados no hay turnos casi para poder hisoparse. Mucha gente está haciéndose los controles en la previa de las reuniones que se van a producir mañana. Mucha gente tiene que viajar a la zona para estar con la familia y quieren estar, por supuesto, seguros de que no tienen COVID. En cuanto a lo político, lo que está ocurriendo en el Consejo de Everante también es importante. Está la discusión por la segunda lectura del presupuesto 2022 de la municipalidad, 12.688 millones de pesos es la cifra de los gastos previstos para el año próximo. Hay ahí un debate entre oficialismo y la oposición, no solamente por el presupuesto, sino también por lo que va a ocurrir con respecto al servicio de transporte urbano, que va a tener una prórroga, dice la oposición, cuestiona los plazos de esta prórroga. Para hablar del presupuesto y del servicio de transporte, ya estamos allí, está el móvil, está Marcelo, está Andrés y estamos en contacto con Guillermo Natali, presidente del bloque de Hacemos por Córdoba. Guillermo, ¿qué tal? Buen mediodía. Hola Marco, ¿cómo está? Buen día para vos, para todos allí en el piso y por supuesto para todos los televidentes y una solicitud, si es posible, de que se levante un poco el nivel del retorno. Dale, vamos a intentarlo. Guillermo, bueno, el debate por la aprobación definitiva ya del presupuesto, ¿no? Bueno, así es como ocurre todos los años, hacia el fin del calendario y consecuentemente del año legislativo también. Hoy seguramente va a ser la última sesión del presente 2021, con lo cual estamos en este momento dando el debate sobre la aprobación definitiva del presupuesto en segunda lectura, un presupuesto que la verdad, desde nuestro punto de vista del oficialismo, diría yo que hasta es muy fácil de defender. Se trata de, sin duda, de uno de los mejores presupuestos que puede poner a disposición del Consejo Deliberante un departamento ejecutivo municipal, por lo menos, diría yo, en la última década, en la ciudad de Río Cuarto, en atención a que primero hemos tenido que sortear obstáculos para poder llegar a un presupuesto de las características del que prevemos para el año 2022. Digo, sortear obstáculos porque tuvimos que sortear el obstáculo de la deuda que heredamos, explicada en la emisión de más de 30 series de letras, a tasas, recordarás Marcos y seguramente los televidentes también, a tasas exorbitantes que además se tomaban en las gestiones anteriores únicamente con el fin de poder pagar los gastos corrientes. Es decir, que el municipio, como tenía déficit primario, es decir, todos los meses gastaba más, mucho más, de lo que ingresaba como recurso al horario municipal de la ciudad de Río Cuarto, eso se financiaba con la toma de deuda a partir de la emisión de letras, reitero, con intereses realmente exorbitantes. Entonces, pudimos superar eso, pudimos superar la mega devaluación del gobierno de Macri, pudimos superar los obstáculos que impuso la pandemia, no solo en Río Cuarto, sino claramente a nivel global y pese a todo eso, hemos logrado este presupuesto que prevé para el año que viene solamente un 3,54% o 56% de total de presupuesto comprometido como deuda pública, que la verdad, quienes conocemos de esto, sabemos claramente que es bajísimo para cualquier estado, municipal, provincial o incluso nacional, pero además es un presupuesto que tiene la previsión de la construcción de muchísima obra pública, que claramente obra pública que algunas en mayor y otras en menor medida, pero todas en definitiva mejoran la vida diaria de todos y cada uno de los riocuartenses, un presupuesto que prevé la prestación de todos los servicios, no solo en la cantidad, sino en la calidad que se merecen nuestros conciudadanos, así que la verdad estamos votando con la tranquilidad de saber que en todo caso este presupuesto reafirma la manera de gestionar el estado municipal que dispusimos desde el día uno de la administración de Juan Manuel Llamosas como intendente de Río Cuarto y que claramente vamos a continuar porque además también está claro después del final de la primera gestión es lo que los riocuartenses decidieron como forma de gobierno, la que lleva adelante, hacemos por Córdoba. Guillermo, la oposición había cuestionado en la primera lectura algunos aumentos de impuestos que consideraban desmedidos y también hubo una polémica con respecto al incremento que va a tener el Emos, ¿eso quedó salado? ¿Hay algún cambio en esos aspectos? Desde nuestro punto de vista la verdad es que no había nada que cambiar con relación a lo que envió el Ejecutivo como propuesta a este Consejo Deliberante, que tengan la tranquilidad los concejales de las minorías, bueno, si ellos no quieren tener la tranquilidad en todo caso que sí la tengan los vecinos, que saben perfectamente, primero que esta gestión municipal en ningún año fue con la actualización de las tasas más allá de lo que indicaron los índices inflacionarios y este año va a pasar exactamente lo mismo, mejor dicho, con este presupuesto, es decir, que rige a partir del año que viene. Ninguna tasa municipal va a estar por encima de los índices con los que finalmente a nivel inflacionario va a terminar la Argentina a fin de este año 2021, así que la verdad que no había nada que modificar y por eso nada se ha modificado, pero reitero la tranquilidad absoluta para los vecinos en este sentido porque, reitero, me parece fundamental esto, no hay una sola tasa municipal que esté previsto que se incremente por encima de lo que va a marcar finalmente la inflación anual en la Argentina. Guillermo, recién mencionabas el tema de la deuda y cómo queda despejado el panorama de vencimientos para el 2022, sin embargo, Juntos por el Cambio reprocha la forma en la que presentó el gobierno el pago de la deuda en dólares, cuestionándole que no asume el hecho de que la decisión de la deuda en dólares fue del gobierno de ella a mozas y que desde Juntos por el Cambio le habían advertido que era una decisión riesgosa tomar deuda en dólares en ese momento. A ver, yo sé que a los concejales, sobre todo del bloque de la primera minoría, no les gusta que nosotros hablemos del pasado, incluso se mencionó en parte del debate de hoy que estamos haciendo un relato, bueno, sí, les digo que sí, es un relato de los hechos históricos, la única verdad es la realidad y la realidad indica que, por ejemplo, en los años 90 la administración del mismo color político de quienes hoy ocupan las bancas de la primera minoría tomó mucha deuda en dólares, en época de 1 a 1, seguramente se dirá y nadie iba a prever que iba a haber una devaluación para que el dólar pasara de 1 a 4, bueno, si hubo algún momento en la historia financiera de Argentina donde se podía prever claramente el final de un esquema financiero y de una devaluación era precisamente en los últimos años de la vigencia del 1 a 1, bueno, sin embargo, eso hicieron. Y nosotros sí, claro, por supuesto que tomamos la decisión de tomar esta deuda en dólares y la tomamos porque era la mejor alternativa desde el punto de vista financiero y no sólo que obviamente que no sabíamos así como ellos tampoco sabían, supongo, que habrán creído en el gobierno que votaron y al que le pidieron a la gente que vote, que fue el gobierno del presidente Macri, seguramente no sabían, igual que nosotros, que estaba pensada la mega devaluación que finalmente se llevó a cabo, pero además hay que hacer la cuenta finalmente de todos los números marcos. Si en aquel momento, en lugar de optar por tomar deuda en dólares, hubiéramos optado por tomar deuda en pesos a las tasas de interés que ofrecía el mercado, absolutamente exorbitante, seguramente hoy estaríamos hablando de una situación grave, de la que tal vez nos hubiera costado mucho más terminar de saldar como si lo pudimos hacer hace pocos días con la deuda en dólares. Guillermo, ¿qué va a pasar con el servicio de transporte urbano? ¿La prórroga va a ser por tiempo indeterminado? ¿Va a tener algún tiempo definido? No, no, lo que está previsto es que se vote, está el tema de tratamiento para después cuando una vez concluyamos con seguramente la aprobación del presupuesto 2022 y lo que está previsto es que se vote el expediente que envió el Departamento Ejecutivo Municipal que no, digamos, sí tiene fecha de vencimiento o tiene plazo de vencimiento, para decirlo mejor, si bien o no fecha, porque el mismo texto de lo que se va a transformar en ordenanza prevé que la prórroga sea hasta tanto, esté sustanciada la concesión, producto de la licitación, que será producto del pliego, que se encuentra en tratamiento legislativo y que seguramente será aprobado en los primeros meses del próximo año. Perfecto, Guillermo, muchísimas gracias por estos minutos, están en sesión, saliste un rato para charlar con nosotros, muchas gracias. Muchas gracias por la deferencia de siempre y permitime, Marco, simplemente al final, más allá del deseo de felicidades para todos quienes nos están mirando, el pedido, por favor, otra vez y una vez más, de que volvamos a cuidarnos como tal vez no nos cuidamos las últimas semanas o los últimos meses, pero que volvamos a respetar el distanciamiento, a lavarnos las manos frecuentemente, a utilizar el barbijo, bueno, estas cuestiones tan básicas, pero tan útiles a la hora de pelear contra la pandemia, que otra vez está empezando a hacer estragos y aquellos que aún no tomaron la decisión de vacunarse, que, bueno, por favor, repiense en esa decisión, entiendan que todos necesitamos, que todos nos vacunemos. Muchas gracias. Guillermo, bueno, muchísimas gracias. Guillermo Natali, el jefe del bloque de Hacemos por Córdoba, están en sesión en este momento, la última sesión del año, en la que se están tratando estos dos temas importantes. Por un lado, el presupuesto 2022, que el gobierno, por supuesto, tiene los números, la cantidad de concejales necesarios para aprobarlo, recordemos que es en doble lectura el presupuesto, ya tiene media sanción y ahora se va a completar la votación, con lo cual el gobierno podrá disponer de este presupuesto de 12.688 millones de pesos para el año próximo. Hablaba Natali de algunas cuestiones que generaron polémica. Por un lado, de cuánto va a ser el incremento de algunos impuestos. La oposición, específicamente, juntos por el cambio, había mencionado que había subas en el inmobiliario de hasta el 70%, algo que finalmente descartó el oficialismo. También otra polémica tuvo que ver con la deuda. El gobierno dice que tiene panorama muy despejado para el 2022 porque terminó de pagar los compromisos en dólares y, por lo tanto, se despeja el panorama en vencimientos.